¡Vania! ¡Vania! ¿Ok? Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Lisbeth Rodríguez y el día de hoy me encuentro muy muy emocionada porque viajé hasta Guadalajara para darle una sorpresa a una niña quinceañera hermosísima que así que si ustedes quieren conocer la historia de Vania y se están muriendo por descubrir la sorpresa quieren saber este video Vania es una chica muy alegre, trabajadora y con un gran corazón a sus 14, la familia de Vania tuvo que enfrentar el desempleo de su padre una crisis que puso en riesgo su gran celebración pero nadie perdió la esperanza en que todo pudiera cambiar en cualquier momento a través de su fe un año antes mi esposo se quedó sin trabajo y le costó mucho trabajo acomodarse él tenía un negocio propio y quebró nos endeudamos un poco nos costó mucho trabajo salirle adelante ella me preguntó si le íbamos a hacer los 15 años yo le dije que sí yo sabía que ella tenía deseos porque pues toda la vida me lo ha dicho desde niña, o sea, desde chiquita ellas junto con su hermana celebraban su fiesta de 15 años aquí en la casa usted sabe que de niña siempre les compramos que las coronitas de juguete de lucecitas y ellas se coronaban ellas con las copitas de juguete hacían el brindis o sea, hacían todo eso, bailaban el vals todo, todo lo festejaban entonces yo sabía que ella lo anhelaba desde siempre Bania es una gran fan de Mis 15 pero veía muy lejana la posibilidad de que la producción pudiera sorprenderle en su fiesta ella no contaba con que su hermanita se había encargado de escribirle a la producción de Mis 15 que tal vez no se hacía mi fiesta entonces pues dijimos, no, que, o sea, ya depende de cómo se, cómo, cómo fluyan las cosas, no y si se arregla, pues bueno, si va a haber y si no, pues no dicen que la esperanza muere el último y aquella noche los sueños se hicieron realidad su influencer favorita, Lisbeth Rodríguez, la sorprendió de una manera inolvidable todavía no me la creo que haya estado, o sea, veo los videos y así digo, en serio, así pasó y así, y o sea, o sea, es que sí pasó, pero no sé, no me la creo qué nervios, qué nervios, qué nervios le traemos una sorpresa muy especial a Bania esperamos que la disfrute muchísimo, estoy segura de que sí ok estaba en una silla en medio de, sí, de la pista y empezaron a salir los videos de Badabun, de Mis 15 y de Lisbeth y cuando yo la vi que, que pusieron el, el anuncio de Badabun ella puso su cara así, me volteaba a ver, volteaba a ver a todo mundo así como qué está pasando, qué está pasando qué está pasando qué está pasando escuché que todos empezaron a gritar y pues yo así como, qué está pasando, y ya fue cuando me volteé y pues vi que estaba Lisbeth ahí cuando yo la vi que volteó, salió corriendo, desatada, la abrazó Digo que ella no es muy efusiva Y yo en ese momento la vi como salió corriendo y la abrazó Y eso yo dije, bueno, seguramente que sí fue motivo suficiente para que ella se pusiera así de emotiva Volteé y pues como la vi me emocioné y corrí a abrazarla Y me abrazó así fuerte y luego me empezó a decir muchas cosas Como que disfrutara de estos momentos y que disfrutara mi familia y así Muchísimas felicidades, Vania Un aplauso para Vania, por favor Te ves preciosísima, viajamos desde Tijuana porque sabíamos que querías conocerme Y yo dije, ¿qué? Comida gratis, son los 15 años Me voy corriendo ¿Cómo te la estás pasando, preciosa? Muy bien Estoy muy emocionada de estar el día de hoy aquí contigo Yo sé que me estuvieron contando pues mucho de tu historia De la manera en que has salido, salido adelante en compañía de toda tu familia Me han hablado cosas maravillosas de ti A pesar de que tienes 15 años, de verdad eres un ejemplo a seguir Para cualquier persona Porque independientemente de que apenas te vayas a convertir en una mujer Ya lo eres, eres una gran mujer con gran potencial Capaz de sacar adelante a su familia con esfuerzo, con apoyo Estoy muy contenta Puedo ver aquí a muchos primos, familiares, parientes Un aplauso para todos los invitados que están aquí Que hasta se bañaron, ¿eh? Porque huele rico Hermosa, aquí estás rodeada de muchísimas personas Que te quieren, que te quieren ver feliz Que quieren lo mejor para ti Tu mamá me ha hablado maravillas de ti Me gustaría que pasara a la mamá, por favor Un aplauso para la mamá Yo sé que no hay nada más hermoso en el mundo Que tener la bendición de ver crecer a nuestros hijos ¿Qué se siente llegar a este momento, señora? Cuénteme, de ver aquí a su hija vestida como una increíble princesa Yo sé que hicieron muchos sacrificios todo ese año Que pasaron cosas muy difíciles Y con todos sus esfuerzos y con todas sus ganas de verte feliz Están haciendo esta fiesta Yo no tuve 15 años Y pues bueno, yo entendía Porque en ese momento mis papás no tenían pues lo necesario Para hacer una fiesta Pero tus papás se esmeraron para cumplirte este sueño de princesa Así que me gustaría escuchar, señora ¿Qué se siente de haber podido realizarle este día tan especial a su hija? Con mucha felicidad Mucho descubrí, les digo que eso es una muy jovenya Nos dijo que se preste Ella le decía que el director decía que por lo que nos hiciste cantar A su cultura baja Eso solo dice su profesorado Le hacía que el que tomara a ese ángel para ella era como un sueño como ella misma decía es un sueño algo que pensaba que no podía ser posible así que me gustaría darte este espacio siempre que le agradezco a tu mamá todos los esfuerzos que ha hecho y por darte la vida que es el regalo más grande pues me dijo que me tenía un regalo y preguntó que si querían que lo abriera y pues ya dijo que sí preciosa pues traje una sorpresa porque pues bueno estuve escuchando que a ti te gustaría seguir los pasos de tu mamá que hay muchos proyectos en puerta que quieres emprender y bueno para todos nosotros comenzar siempre es difícil siempre tienes que meterle todo el valor todo tu esfuerzo y quiero que sepas que mientras tú caminas con la frente en alto vas a poder conseguir todo 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 lo que te propongas los imposibles no existen yo lo abrí y era una cámara preciosa pues aquí está tu regalo princesa aquí está tu regalo si gustas quieren que lo abra a ver vamos a ver qué sorpresa hay aquí pero mi hijo no pues con esta cámara vas a empezar y ahorita si quieres podemos grabar tu primer vídeo que te gustaría hacer dije que saquen los celulares en este momento a ver de qué tema quieres hacer tu vídeo a ver propuestas títulos para mí me gusta a ver un tío por ahí vamos a revisar un celular el día de hoy baño y yo y había un chambelán un chambelán mío que estaba ahí y pues lo pasamos a él a ver cómo te llamas un aplauso para ella por favor ok vamos a poner esto por aquí ahora bania haz tu trabajo bania revísale el celular ahí está ok dónde eres este celular a ver haz que te lo de es tu vídeo muy bien ahí está ay pues apenas estamos quedando amiga me invitó a salir pero no no hemos hecho nada pero sí me gustaría que le revisadas el teléfono a ver si es fiel dice que no trae dinero no enseña el teléfono ya no vuelvo a salir contigo quiero que vea tus mensajes vamos a ver a ver qué esconde ok muy bien aquí está bania todo tuyo mira edgar puente acá a mi lado por favor porque yo tengo que revisar a ver si me conviene ese quién es la bala es una maestra de tuer que está porque la quiero mucho porque 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 ah pues no más para salir a platicar que a ustedes salgan a mi 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 no traigo mira vine a grabar pero muy bien ya sabemos que es infiel cuando yo la gasito es así para un lado eres un maldito sin duda esta es una noche mágica que difícilmente podrán olvidar vania y sus invitados bueno amigos por esto ya se descontroló vamos a continuar con la fiesta yo me voy a quedar un ratito aquí con la preciosa de vania espero que hayan disfrutado muchísimo el vídeo yo creo que ni por aquí me pasaba que pudieran llegar a mi fiesta oa mis 15 este no no creía como que pudiera pasar a veces no sabe uno cómo de qué manera puede uno agradecerle a alguien que le den una felicidad tan grande a un hijo gracias mis 15 ya están los vídeos yo sé que dicen una cosa al final de los vídeos gracias mis 15